Por supuesto, pero de eso se trata, ¿saben? Que se hable de manera libre del tema porque ha sido... La gente incluso dice, voy a ir a ver monólogos. Les da pena decir vagina. Diga vagina. Diga, diga. Dígala. Vagina, vagina. No, pero dígalo con fuerza. ¡Gina con ganas! A la cámara, dí, ciérrate con ella que ella aguante el primer plano. Ciérrate con ella, es que a la boca, ciérrate. Ya, 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 ya. De la vagina, la invitación. A ustedes le suena de una manera, le suena tan sexy ella. Como una profesora de anatomía. Hoy vamos a hablar de qué, profesora. Hoy vamos a hablar de la vagina, de la vagina. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No hay preguntas! ¡Mira, mira! ¡Amador, échate agüita! Pero no solo está... Oye, Marcelo, no solo quieren quitar los pelos, sino también quieren que vuela a Rosas y a Jazmín. ¡Ah, sí! ¡Cuando tiene que oler a jacuca! ¿No? Pues, hombre. Muy bien. Pero, por supuesto, eso lo dice Carolina Cuervo en su monólogo, que es divino, que es... ¡Mi vagina está emputada! Sí, todas esas mierdas que se han inventado con olor... Perdón, vamos con este saludo. Apague y vámonos. ¡Vamos con este saludo! Acaba un pequeño corchete aquí. Mira, te mandaron saluditos. Hola señora, aquí le habla su adorable Tormento, Afrodita. Mira, acá también te quieren saludar. ¡Hola! Bueno, esta mañana pues nos despertamos tempranito para decirte que te deseamos todo lo mejor en tu carrera. Yo te admiro muchísimo. La primera vez que te vi fue en La María. Eres una actriz muy, muy talentosa. Eres una actriz que siempre se ha mantenido haciendo cosas importantes, papeles serios. Bueno, eres de verdad que un ejemplo a seguir, por lo menos actoralmente. Sé que como mamá eres una mamá hermosa, una mujer generosa, inteligente, dedicada. Y también me honra mucho saber que somos parte de la misma familia artística, armónica. Te mando un beso muy grande. Para mí fue un gusto trabajar contigo en La Ley del Corazón, aunque te hice la vida un poco a cuadritos. Pero bueno, quedó demostrado que Elías te quiere mucho y que te ama mucho. ¿Cómo no estás? Sí, sí, sí. Un beso, chao. Ahí está. Linda. No, como que Elías te quiere mucho. Oh, sí, Elías está portando bien. Elías, pues, él trata. ¿Ya se portó bien? Él trata, él trata. ¿Pero, pues, con el semejante bizcocho, ¿quién no pierde el año? Claro. Yo lo entiendo, Elías, lo entiendo. Martica, mi amor, es que antes, semejante belleza, pues, ¿usted qué es? Bueno, La Ley del Corazón, rapidito, hablemos un poquitico de eso. Porque eso ha sido un hit, una novela, un rating altísimo, rapidito. Recordemos a la gente que la novela sigue pegada, ¿no? La novela sigue pegada. Ya, recta final, recta final, ya. Es una novela, además, que es como las novelas que nos gustan a los colombianos, ¿no? Sí. Que tiene la trama, que ocurren varias cosas, que tiene varias líneas dramáticas. Hacerla fue muy chévere. Y que la directora nunca sabe qué es lo que va a pasar, porque los giros dramáticos, bueno. Cámbiame, cámbiame la música. Ay, ¿qué encontramos por aquí? Bueno, para despedirnos, para despedirnos, vamos a hacer algo de hip hop. ¿Hip hop? ¿A ti te gusta? Yo no sé hacer nada. No, tú eres bailarina. No, no, él. Tú bailas, Vicky. Venga, tú bailámoslo todo, vamos, vamos, póntelo ahí, póntelo ahí. ¿Y usted qué se va a poner? Yo no, yo. El de Shakira. Yo no le pongo nada. Vamos. Vente para acá. Ponle volumen, volumen a eso. Ponle a Vicky eso. No, no, porque estoy de hip hop. No, no, no. Ah, yeah. Yo te quiero decir, Victoria King, que tú con ese gorro te ves muy fi fi fi. Me gusta tu atuendo, me gusta tu blue jean. Me gusta cómo te mueves hasta el fin. Con ese gorrito, tú te ves bien hermosa. Y mueves la cadera, mira, y es sabiosa. Eres paisita, allá en Univalle, aquí en este set, mira, todo se vale. Yeah, 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 uh, 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 yeah, uh, uh. Muy bien. Muy bien. La verdad bailamos como dos tíos intentando bailar y no, pero... No, no, pero salió bonito. Salió bonito. Victoria, agendemos a la gente, días de la semana, horarios. ¿Podemos regalar invitaciones, Vicky? Ay, sí, mamá, ¿cuántas son las 120 dobles? Está en el teatro, vamos a regalar, vamos a dar invitaciones. ¿Cuántas? Vamos a dar invitaciones, eh, para hoy o para... No, si quieres, para... ¿Para la otra semana? Para la otra semana, para la otra semana. ¿Para el jueves está bien? ¿Cuántas, cuántas? ¿Cuántas? Dos invitaciones. ¡No, hombre! Dos invitaciones dobles. Y dos invitaciones para el viernes. Ah, bueno, listo. Muy bien, que ha sido la más generosa. Ha sido la más generosa. Dos invitaciones dobles para el jueves y dos invitaciones dobles para el viernes. Eso quiere decir que ocho personas la semana entrante van a ver monólogos de la vagina con el numeral. Estoy con bravísimo. Y la pregunta... Y la pregunta es... Sí, señores. Victoria Góngora nació en... Ah. Nació, no vivió. Sí. Nació en... ¿Rol de anillo? B. B. Víges. ¿Qué? Víges. C. El Toro. Rosso, Valle. D. Pereira. ¿Sí sabe? Conteste ahora. ¿Sí no? Compra la boleta. Muy bien, perfecto. Arroba. Bravísimo City con el numeral. Estoy con bravísimo regalito. Regalito, vean. Ay, Dios mío. Ay, bravo. Esa localizadora. Ay, sí. O sea, en esto no se pierde. Alumbra en la noche. Alumbra en la noche. Alumbra en la noche. Se te rasó para acá. Ah, es verdad. Ah, es de verdad que alumbra en la noche. Sí, alumbra en la noche. Porque en el día también alumbra. Es alta. Imagínate en la noche. Imagínate en la noche. Imagínate en el día. Está divino. Alta. Ay, miren este libro. Colibrí y el árbol de los conciertos de Luis Darío Bernal. Ay, muchas gracias. Qué libro tan bello. Gracias, niño. Esto para que vayas a la tienda. No usemos tanto plástico. Muchas gracias, mis amores.